En San Gil el viernes 27 de septiembre se reúne la directiva de la FOSCAL, el centro de especialistas de Santander y los voceros de los usuarios de la nueva EPS. En el encuentro se expondrán una vez más los problemas que le aquejan a los usuarios en la prestación de servicios. Esa misma temática ya fue planteada ante la directiva del orden regional de Bucaramanga. En lo que tiene que ver con el problema de las transmitologías, la demora de las remisiones, citas especialistas, entrega de medicamentos. Acerca de los acuerdos a que se llegó en esa reunión se concluyó que... Hubo un compromiso allí por parte del doctor Jorge Ricardo León que a partir del primero de noviembre ya iba a entrar en funcionamiento el nuevo centro de la clínica FOSCAL, el FONZUNA. Y donde se va a ampliar el número de camas, va a quedar en un total de 720 camas, 420 camas se van a incrementar allí para de ahí mirar y definitivamente descongestionar todo lo que tiene que ver con cirugías. El vocero de los usuarios dijo que en la reunión de este 27 de septiembre habrá participación de las directivas de la FOSCAL y de la nueva EPS. Para esta semana se tiene programada una visita para mirar la situación que se viene presentando acá en San Gil. Esta visita va a estar conformada por la doctora Claudia, la gerente, los que manejan la parte del negocio que es la doctora Clara Prada y el doctor Roberto Herrano de la FOSCAL y un representante de los usuarios de la nueva EPS. Torres Triana también dijo que la FOSCAL ya reanudó su contrato de entidad prestadora de servicios, es decir la continuidad en esa área ganada por méritos. Y también estaba pendiente acerca de una licitación, ya no es contrato de la nueva EPS, de la FOSCAL con la nueva EPS, sino por licitación y por méritos, la semana pasada la FOSCAL fue la favorecida en esta licitación. Entonces es una noticia que le damos a todos los usuarios para que tengamos como más tranquilidad en lo que tiene que ver con los servicios, ya que estos servicios venían hasta los cinco años que cumplieron en el mes de julio y la FOSCAL venía atendiendo por eventos. Entonces ya quedó en firme el contrato la semana pasada de la FOSCAL nuevamente con la nueva EPS. El objetivo de la nueva reunión es para confirmar los compromisos adquiridos en Bucaramanga. En la última reunión comentó reiteradamente Torres Triana. Gracias. 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 Gracias.